¡Hola queridos amigos! Les presentamos el resumen deportivo del hípico Santa Ana, provincia de Corrientes Domingo 19 de diciembre del 2021 Bajo la organización y supervisión de Huila Costa y Hugo Bien Primera carrera de la tarde en la distancia de 200 metros Participaron Cobra Kai Y Lolita Watts Resultando Ganador de este encuentro Cobra Kai Segunda Lolita Watts Segunda carrera de la tarde en la distancia de 200 metros Botrillos Zonales Donde midieron fuerzas Popeye, Luna, Karina y Negrita Resultando Ganador Ganador De esta penca Popeye En segundo lugar, Karina Tercero, Luna Cuarto, Negrita Tercer carrera de la tarde en la distancia de 200 metros Se enfrentaron Se enfrentaron Sorsalito Y Karina Resultando ganador del encuentro Sorsalito En segundo lugar, Karina Cuarto carrera de la tarde en la distancia de 400 metros Gran revancha Donde midieron furias Don Agustín Y para los negros 400 metros para esta mano a mano Espectacular Donde para los negros Resultó ganador De este encuentro Y en segundo lugar Don Agustín Una carrera palo a palo Imperdible Quinta carrera en la distancia de 400 metros Clásico Interprovincial Donde participaron Parece que esta y otra mano Viene La modelo Y el trueno Resultando ganador De este clásico Interprovincial La modelo En segundo lugar Trueno Sexta carrera de la tarde En la distancia de 300 metros Clásico De potros futuros CACS Donde se enfrentaron Kaiser Y mi Diana Resultando ganadora Del encuentro Mi Diana En segundo lugar Kaiser Muchísimas Pero muchísimas gracias Por su tiempo Y será Hasta el próximo Video